Las competencias de la disciplina de natación, Valia por los Juegos Deportivos Nacionales, Prejuveniles y Sub-23, se celebran aquí en la ciudad de Guayaquil, en el Complejo de Piscinas Olímpicas de la Federación Deportiva del Guayas. Guayas contó con una delegación de deportistas comprometidos con la natación, demostrando que cada uno de los entrenamientos y cada esfuerzo vale la pena. Adiós a mi familia y a las personas. El entrenador Sergio García nos cuenta cómo ha ido evolucionando la selección de Guayas. Partimos siempre de la base de la técnica, no se puede nadar un metro mal. Entonces, desde el inicio del primer día que llegamos acá, trabajamos sobre la técnica, mucha técnica. Una vez que nos acomodamos técnica, eso fue de la mano con el volumen. Lo que normalmente los entrenadores, si han escuchado hablar, lo que es la base aeróbica. Se va formando la base aeróbica al nadador para que pueda resistir a aquellas pruebas que son largas. Úrsula de Marquette, deportista de Guayas, logró la medalla de plata en los 200 metros libres y en 100 metros mariposas. Para Úrsula, el entrenamiento significa una manera de mostrarle a la provincia por qué la representa y hasta dónde puede llegar con sus logros. Ella nos cuenta cómo se ha venido preparando y qué tan reñida estuvo la competencia en estas dos jornadas. Principalmente a Dios, a mis papás, a mi entrenador y a todas las personas que me apoyan, mis amigos. Natalia Jordán, una de las revelaciones de los albicelestes, en estas dos jornadas ha demostrado que los entrenamientos han dado excelentes resultados. Logró adjudicarse la medalla de plata en los 200 metros libres. Natalia nos cuenta cómo fueron las competencias del día de hoy. Fue muy dura porque el 50 pecho tenía competencia, una rival muy fuerte. Entonces, ella me ganó la medalla de oro, pero estuvo muy fuerte la competencia y el 200 libre, gracias a Dios, la gané porque no teníamos planeado que yo ganara la prueba, o sea, el segundo lugar. La silla mariposa me sentí natural porque es algo que manejo y me lo han enseñado a nadar muy bien. El 400 combinado fue algo más difícil, pero también lo logré hacer. Pero Guayas ha servido a rebasar muy bien y también tenemos corazón para hacerlo. Las medallas se las dedico primeramente a Dios, segundo a mi familia y tercero al profesor que siempre nos está apoyando. Pablo Solís, representante albiceleste, ganador de la medalla de oro en la prueba de 50 metros pecho, se siente satisfecho de haber cumplido la misión de subir al podio luego de una competencia sumamente reñida. Al principio me sentía un poco nervioso, pero luego un poco más relajado porque me di cuenta de que en cada entrenamiento estaba todo de mí para poder ganar en cada prueba. Luego de una jornada de arduas competencias, Josep Macías rindió en la prueba de 400 metros, donde consiguió proclamarse como el mejor nadador de esta prueba. Su medalla de oro es el reflejo de toda la preparación previa a las competencias. Yo siempre digo, la natación no es de uno solo, sino la natación es de cuatro. Por un lado está la parte diferencial, que exceptuimos todo lo que necesitamos siempre. Por otro lado están los deportistas, que nos han respondido muy muy bien. Los padres de los deportistas o familiares de los deportistas, que también excelentes, se han comportado de una forma siempre solidaria y apoyándonos en lo que necesitemos. Y bueno, y al último ya venimos nosotros los entrenadores, que tenemos que hacer nuestro trabajo, como quien dice. Hoy es continuo con pasos firmes a su objetivo principal, que es ganar estos Juegos Nacionales, confiando plenamente en las capacidades de sus nadadores, quienes realizan un excelente papel en cada una de las pruebas. Fede Guayas, expertos en formar campeones.